Se supo que el Departamento de Estados Unidos aprobó la posible venta de misiles a Chile, un negocio que tendrá un costo de 85 millones de dólares. Aún el Ministerio de Defensa y Hacienda tampoco deben definir la compra de este armamento que considera hasta 16 misiles para equipar dos fragatas. En medio de esta pandemia, entonces, de esta crisis también económica, se sabe que Chile estaría comprando entonces 85 millones de dólares en misiles. ¿Cómo se entiende todo esto? Vamos a hablar de este tema con un periodista que ha investigado precisamente sobre el gasto de armas en nuestro país, el periodista Mauricio Baibel. Mauricio, ¿cómo estás? Nuevamente bienvenido a Razones Editoriales. Hola, ¿cómo estás, Freddy? Oye, sorprendido como mucho con esta noticia. ¿Cómo lo explicas tú de que se pudiera comprar este armamento en medio de una pandemia? ¿Por qué se gastan 85, o se gastarían 85 millones de dólares? ¿Qué tan verídico es esta información y qué tan potencial es esta compra? Bueno, la verdad es que es real. Lo que ocurre, para que la gente lo entienda, es que los planes de compra de armas son polianuales. O sea, se hacen con un horizonte de muchos años y existe la muy mala costumbre de que, aunque existe una pandemia, aunque existe la peor crisis económica de la historia de los últimos 100 años, a nadie se le ocurre que es necesario revisar esos planes. Y, por lo tanto, lo que va a suceder es que los próximos tres años se van a gastar unos 2.000 millones de dólares en compra y mantención de armas de la Fuerza Armada en medio de un escenario de, yo pensaba hoy día, que aún tenemos ollas comunes, que aún tenemos enorme cantidad de demandas sociales, y, sin embargo, lo que se ha optado es por mantener las compras de armas como si aquí no existiera ningún problema. ¿Qué hay detrás de esta compra, de una compra millonaria de armas a Estados Unidos? ¿Qué hay más allá de tener lo obvio, lo evidente, unos misiles de cierto calibre? ¿Qué esconde este negocio de armas? Bueno, la verdad es que es difícil saber si hay algo más allá, digamos. Lo que creo no es tanto lo que esconde, sino que es lo que lo revela, ¿no? Y lo que revela es, creo yo, la absolutamente falta de coherencia entre la política de defensa y lo que debiera ser la política de desarrollo del país. O sea, en medio de la mayor crisis económica-social, insistimos en comprar armas para una guerra que nunca se ha producido con nuestros vecinos, que no se ha producido en más de 150 años. Y que no se va a producir probablemente porque nuestros vecinos lo que han optado es acudir al derecho. O sea, cuando viene una diferencia con nosotros, no vamos a la guerra, sino que vamos a los tribunales. Por lo tanto, creo que la verdad es que es bastante insensata esta compra. Es insensata porque lo que debiera hacer el gobierno, lo que debiera pedir la oposición, es una moratoria en la compra de armas por un periodo de al menos cuatro años. El país no se va a desabastecer, el país no va a dejar de tener la capacidad defensiva que tiene si solo por cuatro años se dejan de comprar armas. Pero eso implicaría poder destinar unos 2.000, 2.500 millones de dólares a políticas sociales, a la reactivación de la economía, al empleo, al crecimiento, al desarrollo. Cuando yo te preguntaba qué es lo que escondía una venta de armas, en el fondo lo que te estaba preguntando, Mauricio, es qué es lo que hay detrás de una compra de armas. Porque me imagino que si Chile dice unilateralmente a Estados Unidos ¿sabes qué? No les voy a comprar estos misiles. ¿Qué pasa con las relaciones diplomáticas internacionales? Porque sabemos bien lo que significa el negocio de las armas y todo el dinero que mueven. Estos misiles es una estupidez. Hablamos 80 millones de dólares, no tiene ningún efecto para Estados Unidos. Es evidente que no va a pasar nada en la relación con Estados Unidos. O sea, menos en un cambio de gobierno donde lo que está en el fondo es el intento de Estados Unidos por recomponer relaciones con los países. Por lo tanto, no. La verdad es que no hay ningún elemento que haga recomendable, creo yo, comprar estos misiles en este contexto, insisto. Fíjate que hablamos de un contexto en que hay cientos todavía de ollas comunes, el que desempleo está en niveles de dos dígitos, en que la reactivación aún no comienza, y que tenemos aportes, creo yo, otro evento, quizás no igual, pero otro evento de protestas sociales, como ya hay algunos gérmenes, ¿no? Sí.